Quiero hablar con ustedes esta tarde, hermanos, sobre la disciplina de nuestros hijos. Sin duda alguna, ustedes han aprendido de alguna u otra manera alguna enseñanza de los pastores que han estado aquí antes de su servidor, han tomado tiempo para enseñar sobre este tema. Si no, usted ha leído libros o ha visto o ha escuchado predicaciones. No es un tema que es extraña a una iglesia. Pastores seguido hablan sobre este tema. Y sin duda alguna, usted tiene sus conclusiones sobre la disciplina. Hay muchas familias aquí que ya disciplinaron a todos sus hijos, ya están grandes. Hay otras que todavía tenemos niños pequeñitos que estamos disciplinándoles todavía. Cualquiera que sea la cosa, hermanos, quisiera ir a la Biblia con nuestras mentes abiertas y dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres para nosotros? No voy a tomar mucho tiempo esta noche por el tiempo que ya se nos ha ido bastante, pero sí quiero tratar de dar lo más que puedo esta noche con la palabra de Dios. Antes de eso, quiero disculparme, hermano, Paul y Selly están con nosotros. Ellos, toda su familia están con nosotros. Ella es hija mayor de mi hermano mayor, junto con su esposo y los niños que están con nosotros. Y se me pasó, darles la bienvenida. Ellos están visitando solamente por aquí el fin de semana y estamos muy agradecidos por ellos que están aquí con nosotros. Dios les bendiga. La autoridad sobre nuestros hijos. Dios le ha concedido a los padres el ejercicio de la autoridad sobre sus hijos y no a los hijos sobre los padres. La autoridad paternal se manifiesta mediante la expresión de la aceptación, el aprecio, el afecto, la accesibilidad o disponibilidad, además de las instrucciones, la dirección y la disciplina. En fin, el disciplinar a un hijo no nomás es una disciplina corporal, no nomás es el castigo corporal. Muchos piensan cuando piensan la disciplina de un hijo que eso es solamente lo que se requiere. Quizás por eso muchos de nuestros padres hicieron tan pobre trabajo en disciplinarnos. Porque la Biblia enseña una disciplina que va mucho más allá que simplemente la corrección o la disciplina física. Es una disciplina que involucra mucho más que simplemente castigar a un niño. La verdad es que muchos de nosotros, ese era el único tipo de disciplina que recibimos de nuestro padre. Nunca tuvimos quizás una mejor relación con ellos o un acercamiento o instrucciones o pasamos tiempo con ellos. Pero cuando hacíamos o cometíamos un error, ahí estaban ellos para disciplinarlos. Y quizás hasta cierto punto damos gracias a Dios por eso, porque por lo menos nos disciplinaron. Hay padres que no disciplinan a sus hijos. Pero, ¿cómo nos hizo falta la disciplina bíblica? Lo que Dios realmente intentó que nosotros experimentáramos. Ahora, habiendo dicho eso, no podemos controlar el pasado. Ya lo pasado, pasado, como dice el himno de la fe, ¿verdad? Pero sí podemos controlar el futuro. Podemos preocuparnos por el futuro. ¿Qué es lo que vamos a hacer como padres? ¿Qué es lo que vamos a determinar a hacer? Hay instrucciones bíblicas para los padres y los hijos. Los hijos han de obedecer, honrar y respetar a sus padres. Como leímos en Efesios capítulo 6, versículos 1 y 2, estamos ahí, Efesios capítulo 6, lo acabamos de leer. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor. Dios inmediatamente establece que el hijo es el primero en su deber en obedecer a los padres. Muchos hijos tienden a pensar que es algo que los padres tienen que hacer también con los hijos. Que es una sumisión mutua y no es así. Dice en Levítico 19, 13, si van conmigo ahí, 19, 13. Levítico 19, 13, por favor. Levítico 19, 13. Levítico 19, 13, dice la palabra de Dios así. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Y mis días de reposo guardaréis, y ojo va a vuestro Dios. Note que Dios habla de temer a su padre y a su madre. Y esto es importante, hermanos, notar porque muchos de nuestros hijos tienden a temer a papá y menospreciar a mamá. Y ese es el problema crónico de nuestros hogares. Escuche bien, hijos, por favor. El problema eterno en el hogar. Que los hijos, perdón por la expresión, no pelan a mamá. Solo a papá. Dios es muy claro ahí en la Biblia, hasta afirmó el versículo. Dijo yo, Jehová. Es importantísimo, hermanos. Quizás por eso muchos hombres crecen con complejos de machismo y inseguridades y incertidumbres. Porque nunca tuvieron un balance de lo que es realmente un hogar bíblico. Recibieron una instrucción distorsionada. Y muchas veces esos mismos hombres crecen y afectan sus propios matrimonios. Porque no saben llevar un matrimonio porque no fueron disciplinados por sus padres. En todo el sentido de la palabra, como la disciplina requiere. Si yo, por eso estoy hablando, hermanos, de esto a toda la iglesia. Porque no nomás porque usted ya tiene hijos crecidos y grandes y no tiene que castigar. Eso lo hace exento usted de la enseñanza esta noche. Muchos de los errores que cometemos matrimoniales en el hogar. Viene a causa directamente de la disciplina o falta de disciplina. O la disciplina incorrecta que recibimos nosotros. So, al escuchar estas verdades tenemos que examinarnos y ver. Ok, eso yo tengo o eso no, yo no tengo ese problema. Y al ver esas cosas, corregir esas deficiencias. Corregir esos problemas que tenemos. No continuar de hacer aquellas personas que somos queriendo excusarnos y echarle la culpa a mamá y papá. O la falta de mamá y papá. Mientras hacemos sufrir a nuestro ser querido. O nuestros hijos o nuestro cónyuge. Creo que el cristiano debe ser sensible para corregir lo que está mal en su vida. Los hijos han de escuchar y obedecer las instrucciones y enseñanza de sus padres. En Proverbios 4.1, por favor. Proverbios 4.1. Proverbios 4.1. Proverbios 4.1, por favor. Dice la Biblia así, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis que dice. So, claramente dice, oíd hijos la enseñanza de un padre. Los hijos han de escuchar y obedecer las instrucciones y enseñanzas. ¿Sabe lo que hace un hijo típicamente? Cuando papá y mamá están dando instrucciones. Esto es lo que hace un hijo y hija. ¿Y sabe lo que dice un teenager común? I know. Le dices algo. I know that. I know. Ten cuidado en la carretera. I know that. I know, I know. Y cuando la rieguen y meten la pata. ¿Por qué hiciste eso, hijo? I don't know. I don't know. Eso habla de la falta de instrucción en la vida de ese hijo. Los hijos deben y es su deber prestar atención a las instrucciones de un padre y mamá. Aunque no sean los mejores cristianos en el mundo. Es irrelevante. Un hijo tienen que entender que mamá y papá ya le dieron vuelta la manzana más que una vez. Y algo aprendieron en ese camino. Y algo tienen que decir y enseñar a sus hijos. Un hijo que es necio o necia, que cree que sabe todo, que se cree más inteligente que sus padres. Porque sabe manejar el Face y el Internet y sabe trabajar ahí con el computador. Y ahora piensa que el papá, porque no sabe eso, es un ignorante y no sabe nada. Usted está increíblemente equivocado. Porque nosotros crecimos en esta vida, fuimos a la escuela, estudiamos, trabajamos, aprendimos a hacer un montón de cosas sin Google. Y usted que tanto depende de Google. Usted no puede hacer nada si no enciende la computadora. Nosotros la hacíamos sin computadora. ¿Sabe qué teníamos nosotros? Uno que decía brother. Así la hacíamos. No teníamos celulares. Nos esperábamos llegar. Teníamos tales cosas como una máquina de grabación. Escuchábamos las grabaciones y volvíamos a contestar si era necesario contestar. La vida era diferente. No piense usted, joven, que porque tiene mucha tecnología y sabe mucho, lo hace mejor persona o más sabio que sus padres. Es al revés, yo creo eso. Los padres tienen el deber de instruir a sus hijos, de enseñarles. Eso quiere decir, padre, que no podemos nomás estar mirando televisión como muchos somos culpables de hacer e ignorar a nuestros hijos. La mamá tiene la carga y el instinto materno de cuidar a sus hijos constantemente. Porque lo trajo ella desde el vientre de su madre. Y los primeros años ella miraba por esa criatura en sus brazos. Alimentación, cuidado, limpieza. Entonces ya tiene ella el entrenamiento y el instinto materno de constantemente supervisar y mirar a sus hijos. Y lo que sucede es esto, hermanos. Por falta de un padre que disciplina y se involucra en la vida de los hijos, la mamá comienza a tomar control en esa área también por su instinto materno. Y ella comienza a preocuparse por la disciplina de los hijos y no debe ser así. No debe ser así. Es el papá, es su deber ver por la disciplina de los hijos, no mamá. Ahora, la mamá no quiere decir que no puede disciplinar, no puede decir que no puede corregir. Ella también es parte de la autoridad en el hogar. Y debe ser respetada de igual manera como papá. Pero yo creo que cada padre que deja esa responsabilidad de su mamá está sufriendo los hijos, hermanos. Porque no es el deber solamente de la mamá disciplinar a los hijos. Llega un punto donde papá tiene que ser el que disciplina, el que papá tiene que ser el que habla y regaña. Y es el malo, ¿por qué mamá siempre tiene que ser la mala y papá no? ¿Cómo es que un papá dice, ve a ver con tu mamá? Escuche querido hermano, ese es el complejo que tenemos dentro de muchos hogares. No nomás nuestra cultura, todas las culturas tienen este problema. Dicen Efesios 6.4, por favor, Efesios 6.4. Noten conmigo ahí, Efesios 6.4, algo interesante. Dice así la palabra de Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Me gusta la palabra que dice, no provoquéis a ir a, no provoquéis. Eso quiere decir que no lo vayas a empujar, no lo vayas a hacer tú la razón por la cual él se pone iracundo o lleno de ira. El padre quiere decir entonces que debe ser el pacificador. Es el padre que debe calmar los temperamentos. Es el padre que debe ayudar al hijo a regresar a normalidad. Cuando vemos una actitud errante en su vida, es el padre que debe y tiene la responsabilidad de ayudar a sus hijos a regresar a lo correcto. Si una hija se anda portando mal, si un hijo se anda portando mal. Es el padre y mamá que tienen la responsabilidad dada por Dios de ayudar a su hijo a regresar, a tranquilizarse, a ver las cosas bien, a razonar, a pensar claramente. No provocarlos a ir a, no decirle, ay tonto, bueno para nada, sinvergüenza y para qué, tú eres esto y lo otro y los provocamos a ir a. ¿Sabe lo que está diciendo? Los estamos abandonando, los estamos rechazando y entonces el joven rechazado y olvidado y abandonado se le mete la ira y ahora está enojado con todo el mundo. Usted y yo sabemos que esa es la franca realidad. La juventud de nuestros días andan enojados con todo el mundo, con todo el mundo. No pueden, no quieren recibir instrucciones de nadie, no respetan la policía, no respetan los maestros, no respetan a nadie, andan enojados todo el tiempo. Los jóvenes tienen más coraje dentro de ellos que papá y mamá en la casa. Qué triste que los berrinches más grandes son por los hijos, no por los padres. Son los hijos que controlan y tienen atemorizados a mamá y papá en vez de ser al revés. Ay, porque, porque ñoño se le metió y se enojó y hizo un hoyo en la pared. Si un hijo quiere romper la pared con su puño y romper la pared con su cabeza, saque el celular y grábelo para que los doctores y la ley sepa que usted no se lo hizo. Y de hecho le ganas, órale. Si es así de necio, ¿por qué? Porque quieren espantarnos, quieren, quieren paniquearnos, ¿verdad? Y salen con, salen con sus shows y salen con una, algo y me voy a matar. Le voy a decir, ¿te vas a matar? ¿Cómo? O sea, lo estás publicando todo el mundo, te vas a matar. El que se va a matar, se mata. Pero hacen grandes escándalos para tener a mamá y papá. Ay, ay no, dijo que se iba a ir de la casa. Ay, ¿cuántos años tiene? Tiene 25 años y es que se va a ir de la casa. ¿Qué va a hacer mi hijo? Y tienen a sus padres atemorizados así. Querido hermano, todo viene a raíz de la falta de disciplina en el hogar. Correctamente. Y nunca es muy tarde comenzar, hermanos. Nunca es muy tarde comenzar. Comienza todo con una buena relación. Los padres han de disciplinar e instruir a sus hijos constantemente utilizando la palabra de Dios como guía. Número 4. La vara es una forma de disciplina que los padres han de utilizar con sus hijos. Dice Proverbios 23.13 por favor. Proverbios 23.13. Proverbios 23.13 por favor. Proverbios 23.13. Dice la palabra de Dios. No rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma de qué? De Seol. Fíjese en Proverbios 29.15 por favor. Proverbios 29.15. Dice el versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido alvergonzará a qué? A su madre. Es el joven que no es atendido, que no es disciplinado, que va a terminar siendo vergüenza o avergonzará a su madre. Dice la Biblia. Fíjese en Proverbios 13.24 por favor. Proverbios 13.24 rápidamente. Proverbios 13.24. Dice la palabra de Dios así. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano qué? Lo corrige desde temprano. Eso quiere decir hermanos que inmediatamente. Eso quiere decir que desde la más temprana edad. Cuando ya saben entre bien y mal. Cuando ya se están revelando. Y hermanos deje de decir algo bien importante. La disciplina que Dios de cual Dios habla no es negativa. No es algo de a qué tenerle miedo o algo malo. Hermanos Dios nos disciplina a nosotros. Yo creo cuando un padre hace su trabajo en disciplinar bien a sus hijos. Eso es un acercamiento a los hijos. Hay un acercamiento. Y yo veo muchos casos cuando papá y mamá están distanciados. Es porque ha sido falta disciplina. Y el hijo comunica o entiende que la disciplina es una forma que mamá y papá me aman a mí. Proverbios 22.15 por favor. Proverbios 22.15. Proverbios 22.15. Dice la palabra del versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de él. Se fija que no dice ahí mas el time out de la corrección la alejará de él. ¿Si se fijaron ahí? Yo no estoy en contra de decirle a un niño o niña que se espere y no pueda. A mí me amarraban a la mesa de niño. A mí me ponían en la esquina. ¿Se acuerdan de la escuela que nos ponían cara de burro? No es necesariamente malo o que no funciona. Hasta cierto punto funciona. Por ejemplo, dame tu celular. No lo vas a tener por dos semanas. Va a actuar como que si se va a morir su hija, su hijo. No va a comer, va a hacer una huelga y no va a querer comer. Y va a andar como un zombie por dos, tres días. Pero le va a ser bien. O sea, ahí está cierto punto. Hay una virtud en eso. Pero hermanos, no podemos cambiar. Que la palabra de Dios sigue diciendo que es la vara la que va a hacer la diferencia. 23.14 Dice así la palabra de Dios. Lo castigarás con vara. Y librarás su alma de qué? Del sol. Habla Dios de un castigo y conecta la vara con el castigo. Los padres, número 5. Han de usar la palabra de Dios como manual para la crianza de sus hijos. Y no las opiniones de los hombres. No las opiniones de los hombres. Muchos hemos sido contaminados. Y especialmente mi generación o nuestra generación. Entre los 40 más o menos. Es cuando fuertemente entró el narcisismo, el humanismo y todo eso a las escuelas. A través de las enseñanzas. Todavía no permitían ciertos cambios de libros. Todavía teníamos hasta cierto punto instrucciones tradicionales. Pero comenzó. Y aún más en los colegios. Y muchos de nuestra generación estamos hasta cierto punto contaminados. Todavía un poco. Con estos, estos idealismos y instrucciones mundanas. Tenemos miedo en hacer lo que sabemos que es correcto. Hacer lo que se hizo con nosotros. Y queremos cambiar. Y como decimos en inglés. Tweak. Cambiar un poco la manera que disciplinamos a nuestros hijos. Pensando que quizás es la mejor manera más sabia. Y siempre llegamos a la misma conclusión. Híjole. Lo hubiera hecho como yo sé que tenía que haberlo hecho. ¿Por qué le di la vuelta a este asunto? ¿Por qué no puse en práctica lo que a mí me enseñaron a hacer? Lo que yo sé que es correcto. Y es nuestra generación que somos culpables de eso. La generación que viene atrás de nosotros. Ellos ya no tienen esa conciencia. Ellos ya piensan que es así que debemos disciplinar. Y bueno cada generación tiene su diferente manera de ver las cosas. Pero no olvidemos mi hermano. Que la palabra de Dios debe ser la autoridad final de toda fe y práctica. Es Dios y su palabra que debe regir en el hogar. Debe ser parte de la crianza de nuestros hijos. Que es lo que le dice la Biblia. Que es lo que instruye Dios. Número seis. También los padres han de someterse a sus hijos. En el sentido de permitir a los hijos mantener a los padres. Bajo la responsabilidad de rendir cuentas por sus pecados, errores e inconsecuencias. Es decir hermanos. Base a Efesios 5.21. Que debemos someterlos unos a los otros. Si yo cometo un error. Si yo fallo. Si yo me enojo exageradamente. Si yo no cumplo una promesa. Si yo lastimo a un hijo o una hija. Es mi deber. Ir a mi hijo y pedir perdón. Míreme. Cuando fue la última vez padre y madre. Que usted fue a sus hijos. Y le pidió perdón por todo lo que. Lo malo que usted ha hecho en sus vidas. Las veces que usted les ha fallado. ¿Sabe que Dios nos manda a hacer eso? ¿Sabe que es parte hermanos? De la relación entre padre e hijo. ¿Sabe por qué? Porque reglas sin relación produce la rebeldía. Cuando no involucramos una relación. Y solo reglas. Entonces crea rebeldía. Y no debemos ser así. Hay un patrón. Hay un orden bíblico. Sobre someternos a la autoridad. Dada por Dios. Desde nuestros pastores. A los empleadores. Hasta el gobierno. Dios tiene su manera. De instruirnos en nuestra sumisión. A las autoridades que están sobre nosotros. Por lo tanto mi hermanos. Tenemos que entender que tenemos que hacer todo lo posible. Para no afectar esa área de disciplina. Que debemos enforzar o ejercitar con nuestros hijos. Y parte de eso es teniendo una relación con ellos. Teniendo una buena relación con ellos. Número o siguiente cosa que quiero decir es. Nuestra reacción como padres. Ante la autoridad. Afectará directamente como responderán nuestros hijos. Ante la autoridad de otros. Como como padre yo reacciono a la autoridad. Así nuestros hijos van a ver la autoridad. Si yo no tengo una buena relación con la autoridad. Dada por Dios en mi vida. Si yo no tengo. Yo no veo a los policías con respeto. Y los respeto a ellos. Si yo no veo a maestros. O otras autoridades puestas por Dios. Si yo no tengo una buena perspectiva. Una buena opinión sobre ellos. Mis hijos no tienen esperanza. Más que también ellos tener problemas con las autoridades. Muchos de nosotros sufrimos consecuencias de hijos rebeldes. Por nuestra propia rebeldía. Porque ellos han visto nuestras actitudes. Ellos han visto nuestras acciones. Ellos han visto las broncas en que nosotros nos hemos metido. Y dicen como mira no más. Entonces la traen contra toda autoridad. Y después como padre que no hemos sido buenos con la autoridad. Comenzamos a tomar el lado de nuestros hijos. Y pensamos que el problema es el líder. El problema es la maestra. El problema es el pastor de jóvenes. El problema es aquella maestra. Y nos ponemos al lado del hijo o la hija. Y si es cierto. Es que tú y no te aman podría amar. No, no, no. El trabajo de amarla. Y tener una buena relación. Era mi trabajo. No el trabajo del maestro o la maestra. Mi trabajo ahora es apoyar la autoridad. Apoyarme con cualquiera. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en el mañana. En el futuro de mi hijo. Y como yo reacciono a esa autoridad. Ellos van a reaccionar con toda otra autoridad. Pero sabe el error que muchos cometemos. Tomamos el lado de nuestros hijos. Y victimizamos a nuestros hijos. Ay no. Ay todos la traen contra ti. No la traen contra ti. Es un hijo más. Es una hija más. Que tiene que aprender. Someterse a una autoridad. No es fuera del mundo hermanos. Es parte de la vida. Todos llegamos ahí. La diferencia es que con nosotros. Cuando fuimos creados. La autoridad tenía derecho. De jalarnos la oreja. O castigarnos. O ponernos en la esquina. O corregirnos. Disciplinarnos en la escuela. Esa es la gran diferencia. Hoy están todos acomplejados. No pueden ni tocar a un niño. Y está bien. Si así la ley lo dicta. Pero esa es la gran diferencia mi hermano. Por eso usted y yo. Cuando escuchamos una autoridad. O si el maestro decía. O se enojaba. El principal de la escuela. O X cosa. Hacíamos caso. Porque sabíamos. Si no me llueve aquí. Me va a llover en la casa. Pero que hacemos hoy como padres. Ay no. Yo creo que. Está mal la maestra. Está mal. Estará mal la maestra. Estará mal el maestro. Pero eso se arregla entre nosotros. A solas. No enfrente de la criatura. No enfrente de nuestros hijos. No le llevamos la contraria. A la autoridad. No si es verdad. Ese líder no sirve para nada. No mi hermano. Porque usted. Inconscientemente. Está diciéndole a esa criatura. Ningún líder es bueno. Todos la van a regar. Por eso los problemas que tenemos. Otra cosa que quiero decir. Es el que resiste la autoridad. A la autoridad. A lo ordenado por Dios. Se ha opuesto. El que resiste a la autoridad. A lo ordenado por Dios. Se ha opuesto. Y los que se han opuesto. Sobre sí recibirán condenación. Quiero hablar bien rápido. En unos cinco minutos. Algunos puntos. Y no intento que usted los escriba. Pero escuchen nomás. ¿Cómo disciplinar a nuestros hijos? ¿Cómo disciplinar a nuestros hijos? Ya que estamos hablando. De la disciplina corporal. ¿Y por qué debo disciplinar a nuestros hijos? Ya lo hemos visto en la Biblia. Número uno. Amar a su hijo. Antes de disciplinarlo. Yo creo que un padre. Una mamá. No tiene. La misma autoridad. O poder. Sobre la vida de sus hijos. Si no. Haberlos amado. Primeramente. Nosotros amamos a Dios. Porque él. Nos amó. ¿Qué dice? Primero. Querido padre. Usted no tiene derecho. De. De disciplinar. Y corregir. Y caer encima de un hijo. Si usted no le ha amado. Primeramente. Sería lo mismo que un padre. Este ausente. La vida de una hija. De un hijo. Y se vaya. Y lo dejó. La abandonó. Cuando era una criatura. Y se fue. Porque no quería la responsabilidad. Y ya cuando tiene esta criatura. 15. 16. 17 años. Regresa para atrás. Ese padre. Y ahora quiere ejercer su autoridad. Y disciplinarlo. No funcionaría. ¿Cuántos están de acuerdo? Pues lo mismo sucede. Cuando no les damos amor a nuestros hijos. Y queremos caerles encima. Con toda nuestra autoridad. Los lleva a la rebeldía. Número dos. Nunca lo haga cuando esté enojado. Nunca lo haga cuando esté enojado. Cuando su corazón está bien. Su mano estará bien. ¿Cuántas veces somos culpables de disciplinar a nuestros hijos? Cuando estamos enojados. Y el problema es cuando usted está enojado. No mide su fuerza. Cuando usted está enojado. No mide la fuerza. No mide. Por más que usted piensa que no. No pegó tan fuerte. Por más que usted piensa que no. No los castigó tan fuerte. Porque está enojada. Porque está enojado. No puede medir eso hermanos. ¿Cuánta gente se lastima a ellos mismos enojados? No hay peor cosa que ver dos hombres enojados pelearse. No hay peor cosa. Dar risa. Por eso el dicho. El que se enoja pierde. Porque cuando estás enojado. No puedes medir ni los golpes correctamente. Pegas la pared. En vez de pegarle la cara. Fallas completamente. Te caes solito. Y el otro nomás te pisa. Te pisa y ya terminó la pelea. Porque estás enojado. Así son los padres. Cuando están enojados disciplinando. No miren su manera de disciplinar. Y por eso. Por eso. Abusamos a nuestros hijos. Número cuatro. Número tres. Es no disciplinar. Disciplinar. No abusar. No debemos abusar a nuestros hijos. No es una. No es una concentración de ejército. No hay que. No hay que torturar a nuestros hijos. Para sacarle la verdad. ¿Cuántos quizás en nuestra vida. Vimos que mamá agarró la mano. Y lo puso sobre el fuego. Para que aprendéramos. Y tantas otras cosas. Que podríamos hablar. ¿Verdad? Pero. Quizás ellos. Por la falta de conocimiento. De la Biblia. Falta de temor a Dios. En su coraje. Hacían estas cosas. Muchos quizás. Hasta cicatrices tienen. Por algunas disciplinas. De los padres. Todavía. Se le voltea la cabeza. Así de vez en cuando. Es por el abuso. Y no la disciplina. Número cinco. Cuatro. Perdón. Después de. Que. Después de que. Después de que. El hijo. La hija. Sabe el mal que hizo. Entonces disciplinar. ¿Cuántos padres son culpables? Y somos culpables. De entrar. Golpeando. Y tirando. Y. Hiciendo un montón de cosas. Sin sentarnos. Hablar primero. Sin a ver. Qué pasó. Sin. Asegurarnos. Que ellos saben. Lo que hicieron mal. Siguiente punto. Determina entre. Si es rebeldía. Y accidente. Ignorancia. O olvido. O desobediencia. ¿Cuál de los dos? ¿Cuáles de estas situaciones. Estoy tratando? Porque a lo mejor. Es que el muchacho. Es ignorante. Es tonto. Y no sabía. No es una excusa. Pero a lo mejor. Eso es lo que es. Y usted lo toma. Como si fuera rebeldía. Porque no investiga. Y averigua. Y pregunta. Y a lo mejor. Es por falta suya. De que no los entrenó. Suficiente bien. Pobre muchacha. Quiere calentar agua. Y se le quema. Se pone a planchar. La blusa. La camisa. De su papá. Y la quema. La pregunta es. Tomamos tiempo. Para enseñar. Para instruir. Tomamos tiempo. Para hablar. De esos problemas. Nuestros hijos. Se meten en problemas. Ajenos. Y problemas. Con otras personas. Porque no nos sentamos. A hablar con ellos. De cómo tratar. Con el prójimo. Cómo lidiar. Con problemas. Cómo. Cuando alguien. No te cae bien. O tú no le caes bien. Cómo tratar. Con ese problema. Cómo resolver. Por lo menos. No hablamos con ellos. Se meten. En un montón de broncas. Con personas. Siguiente punto. Ser fiel. Y constante. Ser fiel. Y constante. No hay peor cosa. Que disciplinar. Inconstantemente. Siguiente punto. Siempre. En privado. Nunca en público. No hay peor cosa. Que un padre. Discipline. En público. Y que jalone. Y golpee. Y grite. Y insulte. En público. Cuando todo lo demás. Están mirando. Eso debe ser. Que se espera. A lo privado. En lo privado. Se debe disciplinar. Pronto. Después de la ofensa. No espere días. Para disciplinar. Es inmediatamente. Lo más pronto posible. Hable con él. Con ella. Declarándole su falta. Que sepan bien. Claramente. Que es. Lo que hicieron mal. Siguiente punto. Si es posible. Busquen un versículo bíblico. Que se aplica. A la falta. Siguiente punto. Enseñenles. Que no solo. Lo. Lo. Le han ofendido a usted. Pero han ofendido. A Dios. Trate de ayudar a su hijo. Que su pecado. También es contra Dios. Siguiente punto. No lo haga. A fuerzas. El doblegarse. No. No le obligue a su hijo. Te vas a quedar ahí. Porque te voy a disciplinar. Ya usted perdió la habilidad. De disciplinar a su hijo correctamente. Isaac dice la vida. Que se fue solito. Su padre lo iba a sacrificar. Querido hermano. Esa es parte de la. La relación con nuestros hijos. Los hijos deben tener suficiente confianza. Con nosotros. De saber que no. Los vamos a herir. O lastimar. Los vamos a disciplinar. Y cuando un hijo se revela. Y pelea. Y tenemos que amar. Agarrarlo. Y dominarlo. Mi hermano. Ya para que disciplinarlo. En ese momento. Usted tiene un problema más serio. Y ese es un problema de. Desconfianza. Una relación rota. Entre usted y su hijo. Número siguiente. Tome su tiempo. No se apresure. No se trata de disciplinar a su hijo. Lo más rápido posible. Tome su tiempo. Si es necesario hablar. Y orar. Después de la disciplina. Quedarse más noche. Despierto. Aunque tenga que despertarse. Temprano mañana. Para trabajar. Pero vale la pena. Tomar el tiempo. En la disciplina. Tres puntos más. Quebrante. La voluntad de sus hijos. Hay dos o tres tapas. En la vida. Y ya voy a la recta final. Aquí me quedan dos puntos. Hay dos o tres etapas. En la vida de una criatura. Que tienen que ser quebrantados. A la edad de dos años. A la edad de doce años. Y a la edad de dieciocho. Diecinueve años. Dependiendo si es varón. O mujer. O mujer. Son tres etapas. La edad de la edad de doce años. A la edad de doce años. A veces va a tener que hacer. A través de un viaje. Solos. Para hablar. Y arreglar este problema. Dependiendo la edad. Y las circunstancias. Pero no deje pasar eso. Si usted sabe. Que su hijo. Su hija. Está siendo renuente. Y duro de corazón. Y no me voy a doblegar. Usted para el mundo entero. Pida un día libre. Del trabajo. Si es necesario. Pero usted tiene que quebrantar. La voluntad de esa criatura. Por el propio bien de él. Y de ella. Número dieciséis. Ore al final. Y abrácelo. Yo sé que lo acabamos de disciplinar. ¿Verdad? Nuestros padres nos decían. Esto me va a doler más a mí. Que te va a doler a ti. Y nosotros decíamos. Mentirosos. Hasta que ahora. Nosotros disciplinamos. Y sabemos que es cierto. Porque no solo es físicamente el dolor. Pero por el interior duele. Pero hermanos. Algo que ayuda. Es que cuando después de disciplinar. Los abrazamos. Y le damos un amor. Y lloramos con ellos. Y le expresamos nuestro amor. Eso funciona. Hasta con el hijo más rebelde. Por último. Perdone a sus hijos. Y olvide la ofensa. Es exactamente lo que Dios hace. Con nosotros. Él perdona. Nuestro pecado. Y olvida la ofensa. ¿Sabe lo que destruye un hogar? Padres. Y madres. Historiales. Que saben todo lo del pasado. Y cada ratito. Que la riega un hijo. Un hijo. Le traen de regreso. Todas sus faltas. ¿Sabe? Por eso muchos de nosotros. Tienen problemas. Aún con sus padres. Ya de adultos. Aún de adultos. No van a visitar a sus padres. ¿Sabe por qué? Porque los padres. Hasta la fecha. Le están tirando en cara a usted. Todo lo malo que usted hizo. Y le corrigen sus hijos. Y le corrigen su matrimonio. Y le dicen lo malo que usted es. ¿Estoy llegando a casa o no? Pues lo mismo estamos haciendo. Con nuestros hijos. Le recordamos todas sus faltas. Y pensamos que así. Voy a comprobar mi punto. Que voy a enfatizar. Que yo estoy enojado. Enojada. Y que tengo toda la razón del mundo. No hermano. No necesita. Ir hacia atrás. Gracias a Dios. Que Dios. No es así con nosotros. Nuevas son tus misericordias. Cada mañana. Dice la Biblia. Gloria a Dios. Que Dios escoge. Nunca recordarse. De nuestros pecados. ¿Por qué en la casa somos así hermanos? Sabe usted. Que usted no le hace daño. A esa realmente. A esa criatura. Se está haciendo daño. A usted mismo. Se está quitando. De la habilidad. De poder disciplinar. Y ser una buena relación. Tener una buena relación. Con su hijo. Al siempre estar recordando. Todas sus faltas. Yo sé padre. Que no nos olvidamos. Yo sé que los hijos. Nos lastiman. Yo sé que sus errores. Nos lastiman. Y duele por dentro. Y a veces nos quedamos. En la noche. Preguntándonos. Y llorando. Diciendo Señor. ¿Por qué? Yo sé que es duro. Pero más duro. Serán las consecuencias. Si agarramos aquello. Que hicieron. Y se lo desparramamos. En la cara de ellos. Más duro. Quizás por eso. Mi hermano. Dios eligió. Llevar nuestras cargas. Sobre él. En la cruz del Calván. Porque por más. Que le dolió. A él. Y por más. Que él sufrió. Más grande. Sería el sufrimiento. Eternamente. En el infierno. De sus hijos. O de su creación. Dijo. Voy a morir por ellos. Para que no tengan. Que ir al infierno. Quizás. Amén. Amén. Quizás. Padre. Amén. Lo que le gusta de usted. Falta es. Aceptar. Las ofensas y reproches. Y errores de sus hijos. Y decir. Está bien. La regaron. Ellos son mis hijos. y aceptarlo, olvidarlo y ayudar a esa criatura no volver a hacer el mismo error y darle amor incondicional pero hijos, deja de decir esto para terminar hijo, hija, usted está lastimándose increíblemente si no permite que sus padres lo disciplinen y le corrijan a usted usted va a sufrir consecuencias que no necesita sufrir si es necia y necio y no quiere ser caso hay lecciones que lamentablemente no vamos a poder enseñarle la vida le va a tener que enseñar pero no sea necio sométase a la autoridad a sus padres respete a sus padres oiganlos, honrelos es el primer mandamiento con promesa Dios dice honra a tu padre y tu madre y te voy a hacer larga la vida te voy a bendecir y si usted es un hijo aquí rebelde, necio que no quiere someterse a la autoridad a sus padres usted está cortando los días de su vida no hay garantía que Dios le va a dar una vida larga y próspera porque así dice la palabra de Dios Padre Santo bendice la palabra de Dios